Hola chicos, aquí estoy con un nuevo video para el canal y esta vez, bueno, no es uno de mis videos, pero les voy a mostrar uno de los videos de mi amigo que es un youtuber, podría decirse, que hay más suscriptores, que yo malo. Y les voy a mostrar uno de sus videos, bueno, ya que solo les voy a mostrar porque si, durante el video, de repente, de vez en cuando vaya a hablar, pero, realmente mejor no hablo para que escuchen el video completo. Si es que no lo han visto en su canal, podrán verlo al menos aquí. Ahora, comencemos. Tú, están en un nuevo video para el canal de trucos con el spinner FISHED FIT HEAD. Bueno, para empezar, este, los trucos son un poco complicados, pero, les va a ser un poco fácil. Les voy a enseñar mis técnicas para, para que aprendan, no sé, para que aprendan. Ah, y ahora, los que, los que me acompañaran en mis videos. Será, esto es un besito. Me salvo de muchas cosas. Y, mi creeper que me lo compre, que tengo mis mundos de Minecraft. Me lo compre, bonito, le puse la armadura de stick y podría ir por mi canal. Y, esta es mi habitación, por si acaso, si no lo saben, esta es mi habitación. Ya, vamos con los trucos, el primer truco, ya. Vamos ahí. Ya, vamos con el primer truco. Les voy a enseñar de dos formas. Yo, en especial, soy zurdo. Soy zurdo y, lo voy a hacer primero conmigo. Porque, los zurdos, mandan. No, lo digo, soy zurdo y, con un dedo. Oh, el mundo está loca. El creeper, y el hombrecito está loca. Y, lo mismo, es el de la otra mano. No te cajas. Como es de madera, necesitan prueba. Entonces, ahora vamos con el segundo video. Quise decir, con el segundo truco. Ya, estamos con el segundo truco con el, 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 que es tener, en la punta de la nariz. Acá. Así. Ya, ya, ya. Algo así. Y, como solo tengo una nariz, no les puedo enseñar una técnica para dientos. Bueno. Y, el otro va a ser con el super flauta. Muy bien. Y, va a ser el último. No. Y, ah. Ay, Sebastián. No sabes que todos pueden hacer esos trucos. Y, como ven, eh. Estos son todos los trucos para, bueno, son mis trucos que yo les estoy enseñando a ustedes. Que son, no sé si, si, como, como los ven ustedes. Y, fue no, es malo. Pero, yo les digo, que a mí me gustó. Y, ah, y. Finalizar el video, les estoy de decir. Y me olvidé del primer video que subí. Que fue hace, seis horas. No. Ocho horas, creo. Cinco, ocho horas. Dejen su like, suscríbanse y comenten Ah, y me pueden buscar en Facebook como Andrés Sebastián Meléndez Sabato Andrés Sebastián Meléndez Sabato Por Facebook Escuchen Andrés Sebastián Meléndez Sabato Entonces me pueden buscar por eso, no me pueden buscar por Twitter, Instagram, blablabla Porque todo eso lo eliminé Sí, lo eliminé Entonces, hasta la próxima y chau chau Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Bueno, no era mi video, era de alguien más De mi amigo Sebastián Su nombre de YouTube es Trollpixlax La verdad es que trato de ayudarlo a que consiga suscriptores Mientras tanto yo también Y si les ha gustado su video Bueno, su video Suscríbanse a los dos canales Denle like, compartan, etc Y hasta la próxima Chau